Esta es una grabación de Imagine Publishers, año 2003, por Carlos González. Le recomendamos que no escuche esta grabación cuando esté manejando un automóvil, ya que le pediré que cierre sus ojos y se relaje. Escuche esta grabación únicamente en un lugar donde pueda estar cómodamente sin interrupciones y pueda cerrar sus ojos. Esta es la grabación número 2. El poder de la mente. Una sensación de calma, de tranquilidad, de bienestar. Es tiempo de mayor bienestar, un estado más profundo. Tus ojos pueden estar abiertos o cerrados. Lo que importa es que te sientas con cierta comodidad. Siente tu respiración, sin necesidad de moverte. No tienes que hacer ningún movimiento. Escucha algún sonido cerca de ti y pon tu atención en la respiración. Ahora, siente el peso de tus pies y tus piernas. Siente la sensación que hay en tu cabeza y en tus manos. Piensa en lo que te gustaría que sucediera con tu vida y piensa que tu vida no está aislada del resto del mundo. Cada una de las personas que conoces, están viviendo en relación a otras personas. Tu vida, está en relación a la demás gente. Nadie está separado de los otros seres, aunque piense lo contrario. Los seres humanos están separados de otros cuerpos, pero los seres están unidos por algo. Los planetas giran alrededor del sol. La tierra gira alrededor del sol. Las plantas y animales están sobre la tierra. Los seres humanos están sobre la tierra. Los campesinos siembran la tierra y la tierra produce frutas y verduras. Las frutas y verduras sirven de alimento a los humanos. Los humanos hacen diferentes actividades. Algunos construyen edificios, otros cocinan, aquellos cuidan niños, otros fabrican automóviles, otros los manejan. Una cosa es dependiente de la otra. Una actividad apoya a otra actividad. Tu concentración puede aumentar otro poco más. Cada vez que haces algo constructivo con el 100% de tu capacidad, logras que a tu alrededor algo bueno suceda. A partir de hoy, podrás hacer tu trabajo con mayor concentración, con tu atención en lo que haces. Tu atención a cada momento más y más concentrada en lo que estás haciendo. Tu atención en cada uno de tus movimientos, en lo que quieres lograr y sobre todo en lo que estás haciendo en ese momento. Eso será lo que te ayudará a subir el nivel de conciencia y habilidad. Aumentar la concentración poniendo toda la atención en lo que estarás haciendo de día o de noche. Toda la atención, mucha atención en lo que se está haciendo en ese momento. Gran atención de sentimiento, pensamiento y acto. Piensa en lo que quieres y lo que puedes lograr. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el tiempo para hacer tu trabajo o actividad principal con toda la atención que tienes disponible. No te conformes con un 50 o 60%. Concentra toda tu atención en cada acto que realizas con tu cuerpo y logra 100% por lo menos. No te dejes encajonar por las ideas o situaciones del pasado. Hoy puedes abrir los horizontes hacia una vida más llena, usando 100% de tu atención en cada movimiento, en cada acción que haces con tu cuerpo. Piensa en lo que estamos diciendo y observa si has tomado una decisión. Continúa unos momentos hasta que sientas la firmeza de haber tomado una decisión. Cuando lo hayas hecho, terminará este ejercicio. No. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aumentando suavemente, sin esfuerzo. Sin esfuerzo, cómodamente. Y vamos a recordar que van a venir algunas imágenes de momentos agradables en tu vida. De momentos en los cuales algo bueno sucedió. Y esos momentos donde ocurrió un cambio. Un cambio que tal vez no se esperaba, o si se esperaba, no importa. Lo importante es que ocurrió. Y no se esperaba. Y no se esperaba. Y no se esperaba. Y no se esperaba. En otra frecuencia. Así como una estación de radio. Que tiene diferentes canales. Según la frecuencia. Según la frecuencia. Es la cantidad de ondas que viajan. Y es el tipo de música que puedes escuchar en la barra. Y hay cosas que suceden. Y hay cosas que suceden que el ejercicio se puede regresar. Si así será. Si va a ocurrir el cambio o no va a ocurrir. Y hay cosas que suceden constantemente. Y al aumentar la concentración. Deja que tu mente entienda y aprenda el día de hoy. Algo con relación a la vida. Con relación a los cuerpos. Con relación a los objetos. Y seguramente has escuchado hablar. De personas que leen la mano. Has escuchado de personas que leen el tarot. Y hay otras cosas que se pueden leer. Cuando se aprende el lenguaje aportual. Se puede leer los ojos una persona. Se puede aprender a leer la cara. Los brazos. La espalda. La espalda. El cuerpo humano es todo un mapa. Es un mapa. de direcciones y hacia donde se va de donde se ha estado de donde se viene en los pies, en las piernas en el estómago, en el pecho en cada parte del cuerpo se puede leer las características de esa persona de la esencia de la persona de hecho se puede leer los objetos que usa la ropa que usa las paredes del techo el piso donde vive cada uno de los objetos que rodea la persona están impregnados con su esencia y es como una huella digital muy propia de cada ser y había una señora que le olían los brazos y las manos y que había tratado todo tipo de medicamentos y de tratamientos y esta señora de cuarenta años le dije y también parca unos jitomatos y envuélvalos en una tela blanca y ya que vienen los jitomatos y apláctenlos y vénganse los brazos y las manos con este todos los días Unas semanas después, la señora ya no tenía dolores de piernas, ni de mano ni de brazo. Seis meses después, aún no había ningún dolor. Y cada ruido que hay, permite que la concentración aumente. Cada sonido que escuches aumentará la concentración. Hay cosas que la inteligencia o la razón no alcanzan a comprender, porque la lógica y el razonamiento están limitados. Es un 2% tal vez, lo que usa una persona cuando analiza y razona solamente. Y había un señor de 30 años que estaba muy enamorado de una mujer. Que lo dejó, por ahí, y se fue. Y ella no quería saber nada de él, de su familia. Que al aplicarle una fotografía, de la mujer que quería, a la altura de su pecho en el corazón. Y el señor... Conía una cadena... De ser lo que me tuviera en la fotografía... Por si he tenido... Su deseo se hizo realidad, y al explicarle esto a una persona, lo trata de analizar y difícilmente, me encuentra una respuesta loca. Deja que la concentración no me me estimara, una concentración más profunda, más agradable. Praticamente, en tienda sigue el intelecto, el raciocinio, la lógica intermedia. Praticina, comprender profundamente, las situaciones que ocurren en la vida. Porque muchas veces, algo que parece malo, resulta bueno. Comunicación. 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 junto con sus hijos de su ocho años de tener un caballo muy bueno y una buena mañana se levantan y encuentran que el caballo se ha escapado y se ha ido y el padre le dice al hijo que mala suerte una semana después el caballo regresa de las montañas a donde había ido seguido por dos caballos salvajes y los meten al corral a los tres caballos y el padre exclama que buena suerte el joven decide llamar a los caballos salvajes y al tratar de montar un caballo el caballo lo tira y al joven se le rompe un acierto el papá al bebé es que dice que mala suerte el joven está ingresado y no puede montar a los caballos esta treta un día llegan unos soldados del país y le dicen al papá venimos por su hijo ya tiene 18 años y estamos en guerra y él tiene que ir a la guerra con el hijo que está con la piel ingresada y dicen los soldados así no lo necesitamos que se quede y el padre dice que buena suerte que una vez ocurre ocurrir en este mismo lugar una mujer de 27 años dice que lo que más me interesa es que le falta energía durante mi vida a veces es un pedero y yo le digo que su mente va a trabajar junto conmigo para que resuelva el problema que tiene que resolver y que si es el problema de la debilidad ese es el que se resolverá pero si la mente considera que el problema que hay que resolver es otro otro es el que se resolverá y después de estar conmigo una media hora la mujer se va y no sabe de qué ha pasado pero ella no sabe de qué problema se va a hacer cuando va en camino a mi pueblo tiene un pequeño accidente el carro que traía era un carro no de sitio de su papá pero hacía más de un año que ella no se hablaba con el papá estaban completamente incomunicados porque se ha tenido enojado hace más de un año ella llega a su casa toda preocupada y alguien le dice al papá que su carro tiene un volto el papá se molesta tanto que le grita y la hija le grita al papá y los dos empiezan a gritar y es después ya no tienen coraje y a partir de entonces se llevan muy bien y después de que se llevan muy bien desaparece la debilidad y su mente consideró que esa era la manera de resolver el problema y esa manera de resolverlo no aparece no aparece lógica podría haberse respuesto de otra manera sin necesidad de golpear pero las energías no funcionan como la lógica quiere que funcione la mente no funciona como no participa de la mente quiere que funcione hay gente que sufre cuando está saliendo un problema y no sabe que lo está resolviendo hasta que pasa un tiempo hay que dejar que la concentración no quede un poquito más suave un poquito un poquito hay que dejar Gracias por ver el video.